Esta es la segunda parte en donde haremos sufrir a streamers poniéndoles un video muy vergonzoso por mucho, mucho dinero Y no solo ellos sufrirán, sino yo también cuando lleguemos a los 500.000 suscriptores porque me volveré vitubera Así que no olvides suscribirte Ah, sí, no sé qué pasa, pero el editor dejó de funcionar ¿Qué? ¿Ya intentaste editarlo en Filmora 11? ¿Ya intentaste darme de comer? En Filmora puedes seguir editando fácilmente ya que en la última actualización agregaron un chingo de medios ¿Pero no es más complicado de usar? No, tiene una interfaz muy sencilla y fácil de usar También puedes hacer plantillas completas para editar los videos Ah, y si no tienes PC, lo puedes usar en el celular como Filmora Go ¿Y cuándo me vas a dar de comer? Muchos de los videos que yo edito están hechos en Filmora, así que si quieres descargarlo te dejo el link en la descripción Ah, sí, por favor, tengo hambre Empezamos con alguien conocido como alguien llamado The Magma Boys Ya que en el anterior video no pudimos cambiarle el título porque se puso de mamón A ver si ya le pasó No hate ¿Qué onda, Sicha? ¿Cómo te encuentras? Hola, Capitán Puto, ¿te has ocupado? A mí me tratas con más respeto, ¿sí? Soy una mujer decente Claro que estoy ocupado, pero aún así puedo escuchar tu mensaje ¿Por cuántos bits cambiarías el título del stream? ¿Qué te parece? ¿Sí? 5.000 bits Bueno, siguiente persona Para que Emi se ponga que es sumisa, ¿ok? Esto es bastante... Vida, mantente la concha de mi madre No, y me regrolea A ver, a ver, esto valía mucho la pena Esto valía mucho la pena, lo siento Hija de puta ¿Tú dijiste? ¿Qué hija de puta más grande? ¡Miren esto! Dios mío Efectivamente, Emi Cookies es sumisa ¡Oh, Dios mío! Lo puso Muchas gracias, Emi Cookies Qué bueno que hayas salido del closet dominante Sigamos ¿Qué otro streamer? Que esto apenas comienza Comenzamos así con toda, ¿eh? Yo quería hacerle a Cry Y luego a Pipe Primero vamos con Pipe A ver Estoy grabando un videito y me preguntaba ¿Por cuántos bits cambiarías el título de stream? Puede ser por menos de cinco minutos, no problem Ah, me da igual Sin bits Tú dime cuál quieres A ver, mientras no me vayan a banear Ah, me da igual Puedes poner Cry mi casita Es muy pasado, es muy pasado Puedes poner Cry mi casita Ah, sí, te dije literal Que podía poner lo que quisieras Y vas con esa mamá Cry mi casita Ya A la otra échale más ganas Yo lo pongo con mucho gusto Es más, lo hubiera puesto hoy así de grapa Digo, ya, te tomo después de agrapa, ¿no? Gracias Los mods de una Al cuello así Oigan, increíble Increíble Ahora Vamos aquí, vamos aquí Y vamos a decirle A Cry Que ponga Pipe mi casita ¿Cómo estás? No te oye la plebada Ahí está hablando con el pipe A ver, escucha, Pipe Oli Cry, estoy grabando un videito Y me preguntaba ¿Por cuántos bits cambiarías el título del stream? Ah, ya llegó, güey ¿Por cuántos bits tiene money? Para pedirle mucho ¿Cuánto le has pedido tú? Ah, le dije que de agrapa, güey Ah, no me jodas Se veía pobretón 10 mil bits Dije, güey, hay que ayudar a los pobretones ¿Por 1500 bits lo cambiarías? Sí, Ansi No soy pobre, lo juro Se ponía a llorar No queremos que se nos pague Ansi, gracias por los 1500 bitsacos Mods, ¿me podéis cambiar el título a Cry.mi casita? Sí A Pipe.mi casita, perdón Qué chido, oigan ¿De nada, chavo? Ay, no mames Qué chido Estos dos me quedan muy bien Estos dos Me dijeron por ahí Que de Magma Boy me buscaba Hola, me dijeron que me buscabas ¿En serio? Porque la que llegó fuiste tú Pero me dijeron que no Ansi, quiero saber, Ansi ¿Cuál es el título que quieres poner? Para que digamos un precio Espera, no pensé llegar tan lejos ¿Qué le podríamos poner? Sumisito de fallo ¿Cuánto por sumisito de fallo por siempre? Es que el por siempre lo hace dar más cringe Y un corazoncito ¿Cuánto por sumisito de fallo por siempre Y menor que tres apóstrofe apóstrofe? ¿No prefieres ponerme en el título Mi número telefónico? ¿No prefieres doxarme? No, pero mejor me dox No sé ¿Cuánto dicen ustedes, brositos? Digan que uno Digan que uno, chavos Un bit Un bit No mames Para ti vale un pinche bit Ni un centavo Mira, dos mil bits ¿Te parece bien dos mil bits? O es muy caro O muy barato, Ansi Voy a pensarlo Ya vuelvo Emel está en stream A ver Vamos por Emel Ay Hola, pendeja Oye, yo no soy una zorra Mi mascota Es una zorra ¿Ok? Pinche pendeja Hola, ¿cómo estás? Hola, zorra ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por cuántos bits cambiarías el título de tu stream, zorra? Suena barato Barato Barato, ¿no, chavos? Yo soy una mujer muy económica Oh, eso suena re mal Poquito por ahí Unos Unos diez mil, ¿no? Eso es baratísimo, ¿no? No me entera Así tengo hambre Dame dinero, por favor Mira, te voy a bailar Este paso le llamo El robótico No, amigo Soy una mujer muy barata Un CAI lo dejas todo el stream Mil quinientos Y Te doy el cuadro Me parece un trato justo Hoy no cené Te doy dos mil Y no lo cambias Dios mío Estoy retando al streamer Ansi ¿Te vas a dejar por dos mil bits? Yo de ti no me dejaría Vamos ahora Por Mictia Hoy Mictia estoy grabando un video Y me preguntaba por cuántos bits Cambiarías el título del stream Mil bits Mil bits That's it ¿Podrías poner Siempre me has gustado Shadow El evento es como en 30 Podrías poner Siempre me has gustado Shadow Es 666 U apostrofe Apostrofe TQM Mictia Ay, Dios mío Yo pensé que iba a ser como más sutil Como No sé Me gustan los pelirrojos Franceses O sea Igual no más sutil No mames Bueno, ya fue Se ve a venir Y encima Shadow me va a escribir O va a preguntar a mí Oye, ¿qué pedo con ese? Vamos a decirle Nosotros mismos Ansi dice Hola Shadow Y a mí es el tío de Mictia Ansi, es tu culpa, ¿no? Es tu culpa, estoy seguro Esta reacción de mi directo Está mirando Sí, pues Eh, Mictia, Mictia ¿Has visto este multitasking que acabo de hacer? Ah, tenés por un momento Estaba curando Increíble Mírenla, está toda roja Ay, no mames Se puso rojita y todo Volvamos con The Magma Boys ¿Entonces era por 1K Bits que cambiabas el título? ¿Me estás choreando? Ansi ¿Ya viste el título de mi directo? Se llama Vivo Baneo Y tienes dos suspensiones Ansi ¿Y en mensajes? ¿Qué tienes? ¿El mavio es real? No era por mil bits Ansi Era por dos mil bits Dos mil bits o no hay trato Es solo un comando Bueno, pon el título Apóstrofe, apóstrofe Sumisito de fallo Por siempre No creen que lo fuera a hacer Puta madre No tenía que terminar esto así Dios nos ha abandonado No, no quiero ver Yo sí, te ve mi foto Por favor, no me abandones así ¿Qué hizo Emmet? Emmet mostró una foto tuya dormida Ay, volvió Ansi Sí, como le decía Buenas Ansi Emmet, ¿cómo que mostraste la foto? ¿Qué foto? Ansi Por favor, ya cálmate Dejas que sufriría conmigo, baby ¿Sí o no, chat? Ahí está el chat Lo siento, Emmet Voy a mostrar la foto de la nevera No Ansi 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 Hazlo Y no tienes donde dormir en Bogotá Esa cama va a quedar vacía Ven por vida No puede ser, chavos Ya no puedo ir a Bogotá Entonces Vamos, atrévete, atrévete Bueno, cambia el título por 500 bits Ah, ok, chat Qué casualidad Voy a buscar la foto de los pies Porque alguien está muy chistosita Espera Entonces, la voy a buscar Y se las voy a mostrar Voy a seguir peleando No logré, chat Hice un hacke mate Entonces, 200 bits Y cambias el título del stream Vete a la verga F, no se pudo negociar con Emmetsuki Será para el próximo Uf, a Flex le podría poner Volví a los compas Tremendo título, eh A ver qué dice el stream Oli Flex Era para preguntarte Por cuántos bits cambiar Ah, depende Es que si es un título discriminatorio Una cosa así Eh, de que me tenga que poner una Una embor así en el título O algo así Por 100 De resto por 20 Vale, 200 No prefieres una embor O algo así que me bané Ya directamente Te lo juro Si quieres la digo aquí en directo Ok Eso está bien, eso está bien Acepto, acepto ¿Por qué lo escribí mal? Creo que puse bolí Puse bolí Ya, ahora sí Ahora sí Increíble Ok ¿A quién vamos? Ay, a Ryumi A Ryumi Oli Ryumi Oli Ryumi ¿Cuántos bits es para cambiar el título del stream MM? Llegó mi momento, muchacho Llegó mi momento, muchacho No, pero depende O sea, seguro me vas a poner Con una maricada ahí De un bonichan Y yo no sé qué mondá A ver cuánto vale mi dignidad Cuánto por poner volvió el chorro potente No ¿Por qué? Dejen esa baila morir Tú sabes cuánto tiempo me demoró superar esa baila Para que tú te vengas a poner otra vez Que me ponga el chorro potente Necesito comer este 666, marica Los bits de Satanás Bueno, doli ¿Viste qué dijeron de chorro potente? Cállate, Santi Cállate Y la mataba de ensusto Miren, se murió Oigan, se murió ¿Cómo revivo una bitumen? ¡Qué buen título! Este es de los mejores títulos A ver, chavos Vamos a pensar en una persona Para terminar el video A Quackity es random Esto no va a pasar Me va a odiar A Quackity ni siquiera suenan las alertas A Quackity ni siquiera le van a sonar esas alertas A Quackity, digámosle Digámosle Puede ser por menos de un minuto De QMX Aquí andamos al 100, cabrones No me odies Miren Por favor Ando grabando un videíto No me odies Por favor ¿Cuántos bits por cambiar el título del stream A Amo Rubias Puede ser por menos de un minuto TQM? Es muy fácil 20 mil a 30 mil dólares Puedo negociar Puedo negociar Pero ahí Por ahí Tú dime, Rey Tú dime ¿Cuánta lana vas a tirar? Por una empanada Jalas Muy importante Por una empanada jalas No Bueno Lo intentamos Ok Esta es la primera interacción Dios mío Tenemos muy poquitos bits ahorita ¿Quién es el latecito? ¿Por qué lo escriben tanto? Suena bonito el nombre A ver Vamos a ver qué dice el latecito Edad 13 Signo Me preguntaba por cuántos bits cambiarías el título del stream a Lo siento, me volví furro Dios Es que no quiero ser furro Así rolando para el video No, es que no quiero ser furro Dios Mil bits Y pongo ese título por los próximos 20 streams Dale Un trato justo Va, 200 20 streams Dale Ok, mods Cambien el título Cambien el título Y pongan Lo siento Me volví furro Pongan ese título Y ¿sabes qué? ¿Qué va a ser? Déjame ir por algo Déjame ir por algo ¿Qué va a ser? ¿Se va a poner orejas furras? No mames Acabo de furrificar a alguien No 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 puede ser Oigan Lo siento mucho Si es lo que creo Lo siento mucho No fue mi intención No Dios mío No, no pensé llegar a esto Saqué del closet a alguien furro Ay, Dios mío Increíble Ya lo encontré, ya lo encontré Uy, Garek, baby Soy Pluto, soy Pluto ¿Edad? Trece Signo Quiero disculparme públicamente por furrificarlo y gracias XD Gracias a ti Gracias a ti ¡No! ¡Está hablando con la máscara! ¿Qué es eso? De hecho, siempre quise Siempre Ya, Pluto, deja de hablar, ya Yo ya no quiero donarle a más a nadie más Me siento muy mal Volví a personas furras Me rechazaron mi empanada No, la verdad, si le soy sincera Tengo que confesarles algo, chavos Esto se los tengo que confesar Chavos Lo siento mucho Pero yo 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 No, la verdad, si le soy sincera Ahora, si te 표정이 No, la fart Oberta O Un Si ¿ should